experiencia práctica individual y compartida cultivo bajo cubierta yo soy Daniel Montenegro el objetivo es trabajar con especies de interés en jardinería en el hogar comparando la utilización de técnicas de producción bajo cubierta versus el aire libre en parámetros de crecimiento medibles y el seguimiento fenológico la especie seleccionada lavanda es una aromática un arbusto silvestre, perenne, muy rústica que requiere pocos cuidados riego moderado, suelos arenosos con buen drenaje, sustrato alcalino de pH elevado pleno sol, 6 horas por día de sol directo casi no necesita abono se propaga por semillas de esquejes se seleccionó la propagación por esquejes acá tenemos la imagen de la planta de la que salieron los esquejes duración de la experiencia 8 semanas desde el 1 de septiembre al 27 de octubre lugar de realización para la Entre Ríos zona base aérea se armó una estructura bajo cubierta un invernadero construido con estacas y resto de madera de pallet nylon de 2 micrones sus dimensiones son altura 1,5 metros ancho 50 centímetros largo 50 centímetros orientación noroeste-sureste ubicado en el patio interior relativamente protegido de los vientos recibe realización solar desde las 8 a 17 horas esta es la ubicación del invernadero dentro del mismo se colocó un tacho de chapa cortado al medio 40 centímetros del piso para apoyar las macetas la apertura y cierre tenía un sistema de cortina hermetia construido con frisilín y madera en su interior se incorporó un sensor de temperatura y humedad de ambiente este sistema se abría entre las 12 y 15 horas o cuando la humedad relativa superaba los 75% la estructura de aire libre también se asentó otra mitad del tacho para las macetas al mismo tiempo se usó un sistema de protección contra animales de caño para agua y red que no interfería con el pasaje de aire o luz también se incorporó un sensor medidor de temperatura y humedad ambiente que se retiraba a bajo techo durante los días de lluvia bueno dos macetas una rectangular de estas medidas capacidad de 4 litros y una circular de 2 litros sustrato un sustrato comercial profesional completo el primero de septiembre se realiza la siembra se seleccionaron 60 esquejes semideñosos de lavanda sin burros florales fueron cortados con tijera 15 centímetros se sumergieron las puntas en solución antifúngica un centímetro de un litro de agua durante 6 horas para estimular el emprendimiento se introdujeron los esquejes humedecidos en hormonas realizantes en polvo 30 esquejes se colocaron bajo cubierta 23 en la maceta rectangular 7 en la maceta redonda y 30 en el aire libre en la imagen se observan esquejes de otra especie que no prosperó y fue abandonada a los 15 días labores de siembra riego a capacidad de campo cada 3 días una fuente de agua de red y cuando se podía reconectar agua de lluvia desmanezado manual con tono de temperatura y humedad ambiente dentro y fuera del invernadero con los sensores también se hace el cálculo del agua de lluvia el área de siembra 450 centímetros cuadrados entre las dos macetas y bueno de acuerdo a las precipitaciones se obtiene un volumen en septiembre de 1,8 litros y en octubre de 2,025 litros ese volumen es restado al riego del cultivo al aire libre bueno acá vemos la diferencia de temperatura y humedad digamos con el sensor al aire libre y bajo cubierta al aire bajo cubierta en distintas horas del día es mayor la humedad bajo cubierta ¿no es cierto? la temperatura se mantiene constante salvo en horas del mediodía que es mayor al aire libre mayor amplitud a los 15 días vemos el desarrollo cultivo al aire libre bajo cubierta a los 30 días también y finalmente termina la experiencia el 27 de octubre vemos al aire libre los esquejes y bajo cubierta variable de medición porcentaje de prendimiento enraizamiento crecimiento total en centímetros del tallo más raíz altura del tallo en centímetros del cuello lápice crecimiento radicular el tamaño final de la raíz en centímetros número de ramas secundarias floración y cálculo de la materia seca bueno los resultados se vuelcan en tablas cultivo al aire libre bajo cubierta bueno porcentaje de prendimiento enraizamiento cultivo al aire libre 27 de 30 esquejes o sea un 90% bajo cubierta 29 de 30 esquejes 96,6% crecimiento total cultivo al aire libre en promedio de 23,03 centímetros el máximo crecimiento 35 centímetros bajo cubierta promedio fue de 28,27 centímetros máximo crecimiento según el ejemplar de 40 centímetros altura del tallo cultivo al aire libre promedio de crecimiento de 16,74 centímetros máximo crecimiento 22 centímetros y bajo cubierta el promedio fue de 19,48 centímetros el máximo crecimiento fue de 30 centímetros con respecto al crecimiento de la raíz el cultivo al aire libre de un promedio de crecimiento de 7,14 centímetros máximo crecimiento de 13 centímetros y el cultivo bajo cubierta el promedio de crecimiento fue de 8,37 y el máximo crecimiento fue de 20 centímetros bueno número de ramas secundarias acá vemos la imagen contrastando los esquejes bajo cubierta los esquejes al aire libre tenemos el cultivo bajo cubierta tuvo 112 ramas secundarias en 29 esquejes que dio un promedio de 3,86 ramas por esqueje al aire libre fueron menos fueron 48 27 esquejes el promedio dio 1,77 ramas por esqueje con respecto a la floración el cultivo bajo cubierta hubo desarrollo de burbos flores de 7 en 29 esquejes y al aire libre de 13 13 de 27 esquejes finalmente se realizó el cálculo de materia seca se obtuvo una muestra de los dos cultivos el cultivo al aire libre bueno tenía un peso inicial de 60 gramos pero restamos 32 gramos del peso del plato o sea quedó 28 gramos sería del material luego de 3 minutos en microondas llegó a 52 gramos luego de 3 series de 2 minutos 47 gramos restamos 32 gramos del peso del plato nos da 15 gramos 15 dividido 28 0.53 o sea 53% de materia seca eso es cultivar el aire libre con respecto al cultivo bajo cubierto se hizo todo el procedimiento similar y nos dio por resultado 17 gramos a eso le dividimos por 28 nos da 0.60 o sea 60% de materia seca acá vemos el contraste entre el cultivo bajo cubierto con 60% de materia seca y cultivo al aire libre con 53% de materia seca bueno con respecto a la conclusión los esquejes bajo cubierto tuvieron mayor crecimiento global tanto en altura del tallo y radicular los esquejes al aire libre tuvieron mayor floración posiblemente por gozar de exposición solar directa los esquejes bajo cubierto tuvieron mayor desarrollo de ramas secundarias la materia seca acumulada en el invernadero es mayor que al aire libre a pesar de ser una especie que requiere pocos cuidados en control de las condiciones de cultivo dentro del invernadero brinda beneficios al enraizamiento y crecimiento de los esquejes de la banda bueno esto es todo muchísimas gracias gracias